Vámonos con una invitadaza. Vámonos. Tuvo una idea... No, se aplastece el tal tipo. La siguiente invitada viene a hablarnos de la novela sobre la novela. ¿Eh? Una novela sobre... Eso es en levado y no jaladas. Un testimonio íntimo. Detrás de la obra maestra de Joyce. De James Joyce. Joyce, este... De James Joyce. James Joyce. ¿Eh? James Joyce, James Joyce. ¿Qué? James Joyce. Sí. Ah. James Joyce. James Joyce. No le entendí a este... Sí, voy a... Nos va a platicar de... Mi nombre es Lucía Joyce. ¡Ah! Y nos vamos a recibir con un fuerte aplauso a la escritora Sofía G. Busali. ¡Sofía! ¿Cómo estás, Sofí, muero? ¡Qué gusto tenerte! ¡Buenas, buenas! ¿De dónde esta pasión por James Joyce? Muchas gracias por invitarme. Oye, este inútil... Muchas gracias. Te pregunta tu pasión. ¿Por quién? Por James Joyce. James Joyce. Dice, no, bueno, olvídalo. ¿Qué? ¿De dónde le entró a usted la pasión por el maestro Joyce y su obra? Bueno, es que tomé un curso sobre el Ulises durante un año. ¡Ah! Después estuve en Dublín, ¿no? En este... Adentrándome a todo este mundo Joyceano. Y de repente en toda esa investigación y esos estudios, me encuentro con una mujer, con una hija, que... de James Joyce, que se llamaba Lucía, que fue en su momento una bailarina profesional. Ah. Y estuvo en un hospital psiquiátrica durante 30 años en Inglaterra, y toda esta curiosidad me llevó a investigar y a meterme en todo este mundo. Oye, a ver, espérame, perdón, ¿y por qué estuvo encerrada en un hospital psiquiátrico? Y en Inglaterra, ¿qué? ¡Qué terror! ¡Qué terror! ¡Qué terror! ¡Pobre mujer! ¿Por qué estuvo encerrada 30 años en un psiquiátrico? Porque, bueno, ella empezó... ella era una bailarina profesional, y en un momento dado los padres le prohíben seguir... seguir bailando, o sea, consideraban que para la época era demasiado sensual, demasiado adelantada, demasiado sensual. Y por eso... Y por eso... Entonces, en este proceso, ella empieza a tener ciertas crisis muy fuertes de personalidad, crisis fuertes, y el hermano decide interlanda en un hospital. Claro, lo normal. Entonces, a partir de toda esta época, ella entra y sale a diferentes hospitales. Ella tenía una relación muy cercana con el padre, o sea, es más, era una relación totalmente simbiótica. La madre no la quería, el hermano, por alguna manera, me imagino que tenían muchos celos de ella, y... pero de pronto viene la guerra, y es ella internada nuevamente en un hospital psiquiátrico. No, bueno, bueno. Y como muere Joyce en el 41, ya nadie la rescata. O sea, realmente, el padre era el que la rescataba, y la veía, y la consolaba, pero no la madre. Oye, ¿y a poco...? Entonces, finalmente, la rescata y se queda encerrada. Oye, ¿y entonces...? ¿Y a poco el señor James Joyce también se le hacía que era demasiado adelantado y que estaba enseñando demasiado...? Igual era reggaetonera y... No, pero pues, ¿cómo que James Joyce pensaba eso del baile? Pues es que hay que contextualizar, señora, en esa época... Es que no era del baile, era... o sea, estar frente a una mujer adelantada a su época, ¿no? Claro. Porque ella ya quería vivir sola, ella quería dar clases... Y tampoco. Sexualmente era muy liberal. Empoderada, señora. Estaba empoderada. En esa época, pues realmente sí los confrontaba mucho. Híjole, pues oye, pero te fugas. ¿Cómo diablos que no te dejan hacer tu vida? Estoy choqueada. Señora, pero usted está ahorita... Estoy muy choqueada. ...en el siglo XXI, aquí estamos hablando de James Joyce. Ay, qué horror, eran los años 30. No, y el hermano, imagínate, le encierro, yo me quedo con la herencia. No, 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 no estoy diciendo que James Joyce, no. Sí, claro que sí. Ay, 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 ay. El de la lana es James Joyce ahí, señora. Oye, y en la obra, cuéntanos, ¿cuéntas la vida de esta mujer? ¿Cómo está planteado? Bueno, yo lo que quise a través de la obra, después de mucha investigación, porque sí había una... Existe, ¿verdad?, una biografía de ella, escrita por una joyceana de la Universidad de Stanford. Y ella cuenta la historia de Lucía, y a partir de esta biografía, yo imagino los sentimientos y la vida de ella dentro del hospital psiquiátrico. Y bueno, de alguna manera, pues sí, me encuentro con una mujer frustrada, una mujer triste y abandonada, ¿no?, por la familia. Y yo lo que quise a través de la novela es rescatar, ¿no?, esta mujer que en su momento podía haber sido la hija bailarina de James Joyce, y no la hija loca de un genio, que es como realmente la catalogaban. ¡Qué tristeza! ¡Qué barbaridad! Oye, ahora, hay un dato muy importante, Fernanda, que también me llevó a esta curiosidad interna, que el hijo, el nieto, él prohibió todas, absolutamente toda la correspondencia entre el papá y la hija, y también le pide a Becke, a Samuel Becke, quien fue en un momento dado, tuvo una relación sentimental con Lucía, también de quemar toda la correspondencia. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué esta necesidad de quemarla de la familia, verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué crees que haya sido? Yo pienso que han de haber sido celos familiares, ¿no? De plano. Para no opacar el nombre de James Joyce, que además él no necesitaba, ¿no? Él ya era, y fue, y es, ¿no? De alguna manera. No sé. No, 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 no. Ay, mamacita. Bueno, tráiganme mis pastillas. Estoy a punto de estallar yo, Dios mío. Le sirven unas del aliento, señora. Yo creo que sí le sirven. Compañera, el libro ya se consigue en todos lados. Ya se puede comprar en sí. Es una librería Gandhi. Ok, ¿y en digital también se puede comprar? Ya en digital está a punto de salir esta semana. Ya está, nada más faltaba un permiso, pero ya va a salir también. Oye, y danos tus redes, por favor. Sofía Buzali, 8, arroba, AOL, punto com. Ya estás. Ya estás. Tranquila, señora, no pasa nada. Estoy muy enojada. Estoy muy enojada. Oye, es que hacer estos entripados en la lluvia. Pero imagínese usted eso en James Joyce, que era una figura que en su momento fue reconocida. Pues que yo pensaría que era visionario. Y con una feria. Ahora imagínese toda la gente jodidona de esa época, con la gente pobre que tenía este tipo de problemas. ¿Quién sabe? ¿Usted cree que la mandaron a cualquier hospital? No. No, pero yo, bueno, déjelo así. No puede ser. Yo pienso que era muy común de la época. Sí. Existía una mujer que de alguna manera te hacía sombra, pues, directo al psiquiátrico. Sí. O sea, de veras, hasta para quitarle la evidencia. Yo ya estoy viendo complot aquí.